...gracias a Del Paraná. Y está en imagen el querido Oscar Cachi Bonel, que tiene la gentileza de visitarnos. Cachi, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, contento de este nuevo proceso de Liga Argentina. En mi caso es el tercero, que vivo en forma... El cuarto. Perdón, el cuarto. ¿Cuarto ya? Este va a empezar el cuarto. El primero fue con la camada de Alejandro Sili y O'Prandi. Camadota, más que nada. Porque están bastante grandes esos dos. Ya están... Y siguen jugando el bueno. Es Camadota. Y algunos siguen jugando. Sí, por supuesto. Y lo hacen bien, encima. Y aparte lo hacen bien. Bueno, muy contento. Aparte porque estar formando parte de esta competencia que es muy atractiva. Bueno, en este caso por la posibilidad de haber armado un equipo que a mí en particular me calza muy bien en cuanto a mi forma de trabajar, del día a día de los entrenamientos. Y bueno, tomándolo con mucha responsabilidad por lo que significa el Atlético Chávez Club dentro de lo que es el ámbito de la Liga Nacional. Bueno, que se ilusione el hincha. Porque he hablado con Cachi en el inicio de cada temporada. Y ha sido... Y te tira el panorama. Sí, sí. No le derra. Ha sido muy honesto. Me da la impresión. Un técnico puede decir algunas cosas. Guardarse algunas cosas porque ve que puede... Que está complicado, claro. Claro. No va a decir no tengo un equipo para pelear a mitad de tabla por lo general, porque si no desmotiva mucho a su plantel. Sí, claro. Pero Cachi ha sido muy honesto y creo que le ha dado en el punto justo. Dijo en su momento tenemos un equipo para esto. Salió así. Sí, cuando se armó ese equipo de jugadores de la provincia que bateó un récord y terminó jugando casi... Por una bola no termina primero en la fase regular con Unión de Santa Fe una tarde de domingo en el Buta. Y el año pasado dijo, bueno, se nos desarmó todo un plantel, va a costar mucho, va en la previa, va a costar mucho y así fue. ¿Y ahora? Así que este ya tenés otra expectativa. Bueno, una de las situaciones que hablábamos con los dirigentes fue primero empezar a fichar temprano. Que fue un... No un error, fue una condición de la temporada anterior que Chávez, bueno, ajustando presupuestos y buscando opciones, terminó fichando muy tarde. Y, bueno, esta vez se anticiparon. Y la otra era, bueno, justamente evaluar el presupuesto y ver hasta dónde podíamos llegar con ese presupuesto. Que fichando antes ese presupuesto se potencia. Te permite más opciones de jugadores. Bueno, y así es que buscamos jugadores conocidos, jugadores que ya habían pasado por la institución, jugadores que hayan jugado en la categoría, que fue algo que no pudimos conseguir la temporada anterior. Y, sobre todo, la posibilidad de contar con un líder como es Licha Ruiz Moreno. Es un líder en todas las dimensiones, dentro y fuera de la cancha. Que fue otro detalle que la temporada pasada tampoco lo pudimos amalgamar. Claro, venía de ser una de las figuras del equipo anterior, ese que hablábamos recién, y después no pudo repetir. Exacto, la temporada 20-21. Ese plantel, que a nosotros nos hubiera gustado renovarlo prácticamente en forma completa, así como se potenció en el juego y en la tabla de posiciones, también se potenció económicamente en su costo. Ahora, Cachi, eso te iba a preguntar la economía. ¿Por qué decís, bueno, quisimos fichar rápido, ganar en el mercado, pero a veces no se puede porque el jugador, el representante dice, no, mirá, vamos a esperar a ver si viene otra oferta y capaz que la pegamos en otro lado. No es fácil. Es una negociación constante. Es una negociación constante y vos empezás buscando la ficha número uno y terminás fichando la número cuatro. Sobre todo si no tenés los números que se manejan en la Liga Argentina. Hay equipo, caso Gepu, que vuelve Gepu de la mano de Bahía Blanca, porque hace una negociación con Bahía Blanca para ascender, bueno, Gepu arma prácticamente un equipo de Liga Nacional A, con jugadores que han jugado en la categoría de la Liga Nacional A y bueno, hoy es un firme candidato al ascenso. Y, por ejemplo, trae un americano que es garantido en la Liga Argentina, como es Tyrell Brown, que jugó en Villa San Martín y que tan buenos resultados le dio a ese equipo. Entonces, el chavo no tiene esa posibilidad de tener esos jugadores determinantes, pero armó un grupo parejo. equilibrado con gente joven. Que yo, ayer un dirigente bromeando me decía, y bueno, ¿y qué falta para ser campeón? Ah, bueno. Ah, bueno, tranquilo. Tomás la 10 y la cinta de capitán. Y tirá los ciroles. Y que entre. No campeón, pero nosotros esta temporada nos planteamos el objetivo de estar entre los ocho primeros lugares. A diferencia de la pasada, que yo había comentado en la previa de la temporada, que el plantel que habíamos armado estaba para pelear entre el ocho y el doce y no llegamos. Quedamos ahí en el play-in, en Tucumán. Y bueno, este plantel realmente es un plantel que mezcla juventud con experiencia. Todos tienen buen manejo de pelota, conocen bien el juego. La duda que tenemos... Es un equipo que puede llegar a jugar lindo. Sí, que puede llegar a jugar bien. ¿Equipo para correr también, Cachi? Es un equipo para correr, que es un aspecto que en las temporadas... Faltó un poco. La última temporada nos faltó, anotar puntos de contraataque. Es una debilidad que ya la marcaban en el comienzo, para que el equipo lo tenga presente. ¿El extranjero, te ha confirmado, es zurdo? Es zurdo. Deo, Junique, Flippin. Para todos va a ser DJ. DJ. DJ ya... Sí, complicadísimo para el móvil presentarlo, ¿no? DJ. No, no, pero aparte es la forma que él quiere que lo... Ah, bárbaro. El americano va a estar llegando entre el 15 y el 20 de septiembre acá a Paraná. Está en Estados Unidos actualmente. ¿Qué características tiene, Cachi? Él jugó en la Metro de Uruguay la temporada pasada, lo cual para nosotros es, dentro de todo, un buen indicio, porque en la Metro jugaron jugadores de jerarquía de la Liga Nacional. Claro, un parámetro de medición. Sí, de hecho, con el tipo de cambio se levantó mucho la Liga Uruguaya. Exacto. Es un jugador, es un típico yankee. Va para adentro. Explosivo, tiene muchos recursos ofensivos y pocos defensivos. Típico yankee. Un Iverson zurdo. Típico, típico. Bueno, es un aspecto que lo vamos a trabajar, lo vamos a ir llevando. A lo llama el Thomas, ¿verdad? Llamar, le quería hacer la tirada. Le decía a Heise, así le hacía, para el Alleyup. Festejaba el doble y ya estaban en el otro oro. Y ahí seguía saludando a la gente. Bueno, yo creo que va a depender mucho de este. El americano es el jugador distinto que nosotros buscábamos en el comienzo de la temporada. 18, 20 puntos. Un jugador que fuera determinante. Y el 5, Cachi, porque yo siempre, bueno, en tu proceso tuviste la posibilidad de tenerlo así, porque te garantizan la categoría, el rebote, las mañas. Lo tuviste a Martín, que Cherbo hizo una campaña superlativa. Y se fue al extranjero. Ah, de hecho, le pegó un salto de calidad pasando por el Chávez. Eso también fue un hallazgo de ustedes, me parece, que hay que sacarse el sombrero. Totalmente. Sí, potenciar un jugador de liga provincial. Sí, venía de jugar en la provincia. Más allá de que tenía experiencia y recorrido, es otra categoría. Digo, pensando en ese puesto clave, también fuiste ahí, ¿no? Por supuesto, la temporada pasada, en el comienzo de la temporada, no lo conseguimos. Y finalmente, con la llegada de Roller, el equipo se potenció. Y fue uno de los mejores internos de la liga. Y en este caso, bueno, apostamos a Zulberti, a Ignacio Zulberti. Ex Colón. Ex Colón de Santa Fe. Bueno, seguimos la estadística, lo enfrentamos cuatro veces. Bueno, creo que es un interno que nos... Dentro de lo que es la estructura de Chagüe, nos puede dar ese plus en la zona interior. Y esta vez, bien secundado por un cuatro tirador. Ah, que sale y tira. Que es el caso de Pablo Bandeo. Juega de frente. Juega de frente, tira de tres puntos. También se puede postear, pero bueno, tratamos de complementar esa capacidad de los dos. Que fue una situación que la temporada pasada no la tuvimos. O sea que DJ va a jugar definitivamente de dos o de alero. ¿Quién? DJ. DJ sí es un alero. Alero. No, no, en el dos tenemos... Está Germán González, está Bautista Fernández. Tenemos jugadores que... Bueno, Lisandro mismo puede jugar. Lisandro puede jugar de dos si el chico, Joaquín Fernández, va a la base. No, no. Queremos un jugador que ya viste que vaya al choque, al roce. Claro, exactamente. Y creo que, bueno, esperamos que DJ nos dé esas opciones. Cachi, vos es que yo siempre digo que el básquet de la ciudad de Paraná se ha portado bien con la historia y con los referentes en materia de entrenadores, por ejemplo. El fútbol profesional de la ciudad le ha costado darle lugar a entrenadores de acá. Ha sido momentáneo. Si querés sacar el proceso de primera, primera de patronato, que por ahí, bueno, Interino, De León, Graciani y Jacinta en algún momento. No, bueno, sí, pero no. Interino. Nunca les dio responsabilidad. El básquet se lo ha dado a Sebastián Esbeliza, a Pasadore, a Seigorman, a vos, los cuatro que se me ocurren rápido. Y está buenísimo eso. Tener un equipo profesional en la primera o la segunda división del básquet argentino con gente de acá, para mí tiene un plus. Más allá de que ustedes se lo han ganado, digo. De hecho hay muchos entrenadores de Paraná que no han podido dirigir acá. Titi Barsanti, me estaba olvidando. Barsanti, Facundo, Müller. Facundo, mirá, tenés. Que se tuvieron que ir afuera. También dirigieron acá. No, no, sí, hicieron su carrera. Seis, así es un santiamén. Yo creo que, sí, el plus, uno es la identidad, ¿no? O sea, que vos no solamente estás pensando en tu interés, sino estás pensando también en el interés del club. ¿Por qué? Porque está en tu ciudad. En mi caso personal, yo... Bueno, vos sos Echagüe. Bonel es Echagüe. Yo me crié en Echagüe, jugué al básquet ahí. O sea, mis padres hicieron actividad deportiva en el club, mi familia completa, digamos. Sí, la familia Bonel es Echagüe. De alguna manera. O sea, el otro plus es que si el entrenador tiene el interés de enfocarse para abajo también, ¿no? Claro, la formativa. O sea, nosotros en esta liga, por ejemplo, no fichamos 10 jugadores. Fichamos nada más que 8, de los cuales uno es juvenil, o sea U19. Las otras fichas, las otras cuatro fichas son U19 o U17. Jugadores que hoy son jugadores de la inferior del club. O sea, el reemplazo de DJ, que en algún momento lo va a tener que tener en el juego, es un juvenil del club. El reemplazo de Bandeo es un juvenil del club. Eso genera mucho público, ¿eh? Ha pasado con Echagüe y con Cionista. Cuando jugaban los canteros, los Haworky, reventaba la cancha, los billares. Está bien, también es una apuesta y un desafío muy grande que hay que darle a la derecha al entrenador porque es una exposición. Si perdés te tiran la oreja. Claro, es una exposición. No, y pensando en los chicos porque a veces uno dice... Ah, de quemar el pibe. Sí, no. La medida te la da el juego. Entonces el chico a veces está preparado o a veces se da cuenta que le falta para esa categoría. Por supuesto. Bueno, nosotros por un lado, yo estoy involucrado en el básquet local de Echagüe. Me volví a involucrar a partir de lo que fue el comienzo de esta temporada. ¿Estás dirigiendo la primera local? Principalmente dirigiendo la primera local y ahí estoy tratando de desarrollar los jugadores que hoy tienen algún potencial dentro de la institución. Y esos jugadores son los que a su vez ahora he promovido al equipo de la Liga. Por otro lado, hoy se están desarrollando todos los torneos de la asociativa. Y tal vez no es el momento adecuado para tratar de incorporar a algún jugador que no sea de la institución. Pero en Paraná, yo he notado en los últimos años que los chicos a los 17 años ya están emigrando a buscar clubes en otras provincias. Independientemente si estudian o no o lo hacen por una carrera universitaria. Totalmente. Ignacio Barisco, Juan Cruz Escaqui. Sí, los pibidori. Vos te levantaste muy atrás, yo ya estoy hablando más cercano. Moussa, por ejemplo. Un chico de Robin que se fue a instituto. Exactamente. Bueno, yo con el padre Moussa estuve reunido en su momento, pero ya estaba puesto en un equipo de Liga Nacional. Los fulmers de Crespo, por ejemplo. Los fulmers, el chico de Juan Quimza. En Recreativo hay dos pibes que se fueron a probar a Meguino para formar parte del equipo, que lo tenemos nosotros acá en la ciudad. Claro, la mía categoría. El hijo de Eduardo Moussante fichó para Meguino, el hijo de Salomone estaba en San Isidro. Exacto. En fin, hay un montón de jugadores que tienen esa ambición de seguir jugando basque más arriba y nosotros hoy se la podemos dar. Qué bueno. Pero, bueno, tenemos marcado un par de jugadores en distintas posiciones, pero como te digo, todavía no hemos avanzado en eso porque los clubes están terminando de jugar sus torneos asociativos. Cuán importante es la participación de tantos clubes hoy en el pre-federal, que me da la impresión de que es una competencia muy fuerte, dura, sobre todo de visitante, donde cuesta muchísimo ganar. O sea, digo, pensando tal vez en mañana, se están fogeando ahí los jugadores de ciclistas, los jugadores de sionistas, los jugadores de estudiantes. Bueno, Olimpia ya está jugando a otra cosa, digamos, me parece que es una competencia ya más para el Chahue. Pero los que están más abajo, que tal vez quieren competir, y no sé si están pensando en mucho más arriba. Claro. Tiene dos aspectos que son opuestos. Uno es el que decís vos, que es la posibilidad de que los chicos de la institución o de acá de la ciudad puedan participar. O sea, hoy Huayta, de que es jugador de talleres, está jugando operacionista. O lo mismo los fomers de este depo están jugando operacionistas. En fin, te da otro ámbito para poder desarrollarte. El problema que trae el pre-federal son las fechas, que hoy por hoy se superpone con el comienzo de la Liga Argentina. Y este pre-federal va a terminar en noviembre, mediados de diciembre. Ya tiene un mes de competencia. Y vos ya tenés que armar el equipo antes. Entonces fue otro de los motivos por los que también yo les sugerí a los dirigentes de Chahue que tenían que empezar a fichar temprano. Porque a los jugadores les crea una duda de que si me van a llamar los jugadores que no son garantidos de la Liga Argentina. Sí, sí, sí. Me van a llamar de la Liga Argentina o me apuro y ficho ya para el pre-federal. Es lo que te decía, claro. Y capaz que vos lo tenías en la mente. Y no lo hablaste porque no era el tiempo todavía. Y después ya tenés que esperar hasta noviembre. No podés. No podés porque te arranca el 15 de octubre. Bueno, tiene sus dos partes. La positiva, la que decís vos, y la negativa. En mi opinión, la fecha. Sí, tal vez pensando para adelante. Vos decís en noviembre viene a ser un gran pre-federal. X chico, no sé, Fulmer. Bueno, tal vez el año que viene pueda vestir la camiseta de Chahue. Lo estamos viendo igual. Seguimos los equipos, vamos a la cancha, miramos los partidos a veces por internet, en la página. Lo vamos siguiendo igual, marcando determinadas posiciones. Porque vos nunca sabés lo que puede llegar a pasar acá adelante. Sí, sí, por supuesto. Sí, tenemos que vender, antes de vender, y como fue la venta vamos a hablar de parte de tu historia en el básquet local y regional. ¿Sos otro entrenador de hace 10, 20, 30 años? Yo te noto mucho más calmo. Sí, totalmente, yo creo que uno va madurando. Madurando. Aparte la edad te va tirando, la edad te va regulando. Te va tranquilizando. Te va regulando. Pasa al revés con los entrenadores, Cachí. Los entrenadores temperamentales, que saltaban, le pegaban al parquet, que saltaban. Volkan también, vino muy tranquilo acá. Silvio Santander, y podemos nombrar un montón. Es como que se toman las cosas con más paciencia. Bueno, la docencia tiene mucho que ver también, ¿no? También, por otro lado uno va madurando y se va dando cuenta que hay ciertas situaciones que por más que vos patalíes y grites, no las vas a solucionar. Y capaz que las podés solucionar desde otro ámbito. No vamos a ver un Bonel modo Abel Ruiz. No, no, en otra época sí. Sí, claro. Pero hoy, aparte de los... Más Abel Pinto. Claro, más Abel Pinto. Lissandro, entrá por acá, cortá por acá. Sí, yo creo que hay... Mirá, yo en todas las tres temporadas de Liga Argentina me cobraron una sola falta técnica. Ah, muy bien, Bonel. Y fue una vez que me fue bien con la falta técnica. No me la hice cobrar a propósito, pero me salió bien. Ahí está. Frenaste el partido y la tiraste abajo. El partido contra Tucumán, sí, no nos pitan una falta. Estaba Dallas Morgan en ese momento en el club. Y nosotros jugábamos un partido muy importante con Tucumán. Y no nos pitaban, no nos estaban pitando. Y hay una falta muy evidente. Al lado del banco no la cobran. Y después van y cobran otra falta que parecía mancha. Y a la siguiente jugada pasa lo mismo. Y exploté de la bronca y golpeo la... El banco. La chapa. La chapa. Falta técnica. Bueno, Muruaga va a la línea y lo erra. Y perdíamos por tres puntos. Y era la última bola. Atacamos nosotros. Se repite la misma jugada. Morgan se levanta para tirar y un jugador de ellos hace así y el árbitro pita full. Tirando de tres. Y en realidad teníamos dos puntos, en ese momento teníamos dos puntos abajo. Y tira tres tiros. Y mete los dos primero. Y el tercero lo erra y agarra un rebote ofensivo Caravaggio y mete el doble. Bueno, ellos después nos meten un triple allá. Quedan dos puntos arriba y termina el partido con una corrida de dala de cancha a cancha. Y con cuatro segundos, tirando un doble y lo mete. Ahí vamos a suplementario y suplementario lo pasamos por arriba. Fue clave la técnica. Pero siempre me acuerdo de ese técnico porque es el único que me cobraron en tres temporadas. En más, lo charlé con el psicólogo y me felicitó. Mirá la cabeza de los entrenadores. Una jugada puntual. Y se acordó cinco situaciones. ¿En cuánto partido vas con el Chahuets? ¿200? Sí, más o menos. Qué lindo. Un tatuaje, puede meter cualquier cosa. Que a los dos días. Te arrepentís. Tramo final de la charla con Cachi. Le voy a pedir a Julián, nuestro querido director, que nos tire de a uno los cuatro disparadores que tenemos porque vamos a tú en la máquina del tiempo, Cachi. Vamos a esta foto. Contame de qué se trata. ¿Te acordás? Esto es una selección de Paraná. Porque veo acá peluca Forzani. No, el 7 es peluca. Ahora entiendo por qué le decían peluca. Carlito Morande, Leopoldo Ruiz Moreno. ¿Cuál es Leo? El número 11. Ah, mirá. El 11 es muy parecido a Alessandro. Sí, mirá vos. Ramiro Ferlatti. Ahí está Esteban Estopelo. Ah, Esteban, hermano de Juli. El 4, claro. Qué pareció a Vicente, el hijo de Julián. El hijo de Gabriel Aquino, que salió del club hindú y después hizo carrera en Córdoba. Ese nomás Córdoba de Aquino. Y mirá vos, Cachi, jovencito, parecés el Gato Gaudio. Y ahí tenía capaz que 18 años. Qué buen recuerdo, qué buen recuerdo. Mirá qué buenos buzos. Me encanta ese buzo bien ochentoso. No, me encantó, me encantó. Quiero ya ese buzo. Sí, esa campera tremenda. Bien, vamos con otra foto. Es de la marca, si no me equivoco, de las Tres Tiras. Puede ser, puede ser. Había plata en la asociación ahí. 14 de diciembre de 1972. Nos vamos a la máquina del tiempo. Esta es la selección de Entre Ríos, de Mini. Y en esa época los torneos de Mini y Vázquez eran muy competitivos. Claro. Había torneo provincial, torneo nacional. En este torneo, ahí está Males Solana. Y está Pipi Vezco. Y Pipi Vezco. Mirá lo que es Pipi. Ah, Pipi, Pipi. Es un niño apredador, Pipi Vezco. Y lo bueno, no, lo bueno de esta foto, Cachi, es que se fueron al diario vestidos de jugadores. Para no haber ido de civil. Era así, era así antes. Ah, por supuesto. Te hacían ir con los botines y todo. Pero mirá las medias arriba de la... Este equipo salió campeón argentino. De Mini. De Mini, en el Mar del Plata. Ahí está Cachi, está Pipi Vezco, Males Solanas. Males, muy parecido a Matute. Respaut, concierto de Uruguay. De la otra costa, exactamente. ¿Ese es el papá de Nacho? Ahí ponemos la anterior. Debe ser, pero no tengo la... Es mi apellido, por lo menos. Ah, bueno, o pariente. Ignacio Respauta, Monsanto. Diego Magnin, que un chico que jugaba en el club de Cháhué. No sé si yo te voy a acordar, pero ellos tenían la cantina en su momento de Pochito Magnin. Claro. La cantina del club de Cháhué. Bueno, ahí está el plantel entero abajo. Dice Ricardo Levín, Santiago Vezco, Chirola Godina, Diego Magnin, Juan Sabatini, Enzo Anáez de Paraná, Fabián Santini, Marcelo Martínez, Daniel Respod, Marcelo Solanas de Concierto Uruguay, Martín Romero de Guadalupechú y José Flores de La Paz. Y ahí está el monitor Cachi Bonel, también con un corte taza. Ahí parece ya un jugador de Holanda, del 70. Oscar Bonel, cuento con un buen plantel que está bien fundamentado con una importante cuota de altura. Vendió humo. Que es algo fundamental para estas competencias. Teníamos un jugador que todos nos decían, levantaba el brazo, levantaba el brazo. Y vos veías, viste. Y tenía pello en la axila. Demasiado. Y era de La Paz, el chico Flores. Claro. Y parece que lo habían anotado, habían sido una isla y lo habían anotado unos años después. Tenía dos metros en mini. Una foto más. ¿Qué dos metros en mini? Tenía 18 años. Mirá esa foto. A ver, acá lo vi a Peluca Forzani. Es el mismo equipo que mostraste anteriormente. Ah, le doy. El club Robin. Claro. Los demás te los nombré hoy. Y este es Ballestero. Ballestero de Robin. Claro, histórico. El negro Ballestero. ¿Sabés quién parece? Cachi Pavel Nevded. ¿Te acordás? El que juega la Juventus. Sí, es el jugador de la Juventus. Tal cual. Hoy dirigente. Sí. ¿Qué es el que se va? No, estaba pensando, para contarle a los hijos, sobrinos, nietos o lo que fuere de esta camada, por qué les cuesta hoy levantarse temprano y hacer deporte, me da la zapatilla que usaba, ¿no? Claro. Pelona. Ahora con colchón. Una foto más porque se lo va al tiempo, sí, cachí. Vamos con la última. El cabo. Bueno, acá aparece Nito Mitchell, abajo mío. No, mirá lo que es Nito, por favor. Un nene. Acá está Levín. Ahí está Ricardo con la 10. Godina. Chirola con la 15. Papona del Bornó. El 12 es Papona. No, está igual. Pero qué Papona. Estás igual, Papona. Mirá lo que es Papona. Espero que la vea, Luca. El indio Sabatini. ¿Dónde está? El indio, claro, el del medio. Me muere. Bueno, está Pipi Vesco ahí al lado de Papona. Al lado de Papona. Sí, igual, Pipi está igual. Berta. Creo que es Berta. El guillo de Berta, el 8. La cara es igual. Sí, sí, sí. Esa es la cancha ciclista. Bueno, Godina está trabajando conmigo en el Chavo ahora. Mirá que vos. Lo llegué a trabajar con la formativa. Eso es en el Baglietto, en ciclista, ¿no? Parece la cancha, ¿no? Sí, ciclista. Sí, por la tribuna atrás. O Quique. También puede ser Quique, también puede ser. Esto es Selección de Paraná. Realmente es un equipo muy poderoso. En esa época... Imbatible. Había el minibás que se había desarrollado un montón. Nito fue un juego olímpico. Sí. Más o menos. Cachi, queríamos repasar un poquito brevemente así tu historia para dar cuenta a los más jóvenes, para mostrarles quién es Oscar Bonel, si no lo sabían. Te cuento la anécdota de Nito Mitchell. Dale. Para que vean que a veces los entrenadores nos equivocamos y nos equivocamos feo. Esta Selección de Paraná sale campeón invicta. Y bueno, yo dirijo después la Selección de Entre Ríos, esta que va a Mar del Plata. Y no lo llevo a Nito Mitchell. ¿Lo cortaste? ¿Lo cortaste? Una visión, Cachi. Nito Mitchell siempre me dice y me recuerda. O me cortaste. Y después fue a jugar de Liga Nacional. Yo jugué a jugar con los Juegos Olímpicos. Lo marcó a Shaquille O'Neal y no jugó a Olímpicos de Atlanta. Bien, por eso viste que a veces uno... Bueno, pero son decisiones. No las tiene a todas. Son decisiones, porque a veces uno decide no solamente por la calidad, sino porque... Decir otro puesto. Decir otro puesto. Una vez... Rápido, porque se nos va el tiempo, nos van a matar. No, no tenemos más tiempo. Secotti también en un reclutamiento lo dejó afuera a Spajik. Fue a Selección Argentina. Bueno, el Toro Paladino, Leandro Paladino contó en este programa que es el último corte de Atenas. Sale subcampeón del mundo, siendo figura, pero claro, en ese momento, Mañana decide llevar tres bases. Ahora, tengo una favor. En Sionista, en los campos de Sionista que hacía para reclutar jugadores, llega Brusino, Brusino más grande, y viene acompañado por el padre y el hermano más chico. Y yo le digo al Seba, fichalo al más chico, me parece que puede ser un buen jugador, pero ¿qué pasó? Era muy chico, tenía 13 años en ese momento. El de Brusino está jugando en la selección argentina ahora. Exactamente. Cachi, mil gracias. Se nos pasó volando el tiempo y vamos a Echagüe en la temporada. Gracias, gracias. Bienvenido cuando ustedes quieran. Vamos a ir, vamos a ir a Echagüe. Gracias, gracias, gracias. Voy a seguir esta campaña de Echagüe. Vamos a ir a Echagüe. Bueno, la campaña le decía a Washi, temporada normal. Sí. En esta con público. Vamos a Echagüe. Se vuelve después de la pandemia con todo.